Hola a todos, vamos a compartir un poquitito esta aplicación, es una plataforma de búsqueda de información científica apoyada en inteligencia artificial para la búsqueda de contenido relevante, así como para también la realización de un pequeño resumen. Es una herramienta poderosa para la búsqueda de análisis de la literatura académica y vamos a explorar cómo utilizarlo. Entonces el INSEE es una plataforma de investigación académica que fue diseñado para ayudarnos a encontrar información a partir de preguntas de investigación. Nos va a ayudar a buscar evidencia, a sintetizar resultados de manera eficiente y como ya anticipé utiliza justamente la potencia y la inteligencia artificial para tener resultados precisos y relevantes dentro de nuestra búsqueda. Como ustedes van a ver, la interfaz es bastante intuitiva, muy fácil de usar para trabajar con preguntas de investigación. Directamente entonces nos logueamos a través de nuestros usuarios. En este caso si tenemos un usuario de Google, vamos a poder directamente loguearnos con él. Las ventajas del INSEE es que nos permite búsquedas detalladas y que estas búsquedas se realizan en base de datos especializadas, generando resúmenes y análisis de papers muy relevantes. La inteligencia artificial de esta plataforma nos puede sugerir otros artículos y temas relacionados basados en nuestros intereses y las preguntas que realicemos. Entonces, yo voy a continuar usando el básico porque tengo ya otra que tiene bastante similitud. Entonces, acá vamos a poner, para personalizar nuestro trabajo en que nos especializamos, entonces le voy a poner Research, que es investigación. Y mi rol va a ser, puede ser, ahí tengo por ejemplo, Teacher, o profesor asociado. Academics. Y como quiero usar, por ejemplo, para preparar una charla o para mi clase, yo te voy a ir marcando para qué quiero, para práctica clínica, para diseñar un experimento. Voy a ir poniendo cuáles son mis intereses, de esa forma poder también ir para crear una base de datos de papers relevante, o para escribir reportes, para que un poco artículos científicos. Entonces, como escuché, voy a ponerle más otro, le doy Submit y ya tengo mi usuario creado. Entonces, a partir de acá, vamos a ver que podamos ya directamente hacer la búsqueda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Directamente hacer una búsqueda con una pregunta relevante. Vamos a ver las posibilidades que tenemos. Tenemos dos grandes posibilidades. Una es de extraer datos de artículos que ya tenemos, o directamente hacer una búsqueda porque no tenemos. Entonces, en este caso, voy a preguntarle ¿Cuáles son las consecuencias de la deprivación de azúcar, azúcar blanca, en las capacidades cognitivas? Vamos a suponer, esta es una pregunta de investigación. A partir de ahí, entonces, tengo un sumario que voy a, o como una pequeña introducción, que la versión gratuita va a basarse en cuatro papers y la pagada a partir de ocho. Obviamente, es más la información que yo tengo aquí. ¿Pueden ver? Entonces, con un traductor de página, directamente yo puedo, como esto opera en inglés, yo puedo aquí ir viendo cuáles son las informaciones. Investigaciones sugieren que la materia blanca del cerebro desempeñe un papel crucial en las funciones cognitivas. En este caso, azúcar blanco. Es como que no... Acá está. El consumo excesivo de azúcar se ha relacionado con el deterioro cognitivo. Esto, por ejemplo, lo encuentro en Ramos 2021. Y eso está aquí abajo. Entonces, fíjense, toda la información que tenemos acá está correctamente citada. Por lo tanto, vamos a poder ver ya acá en el resumen, cada una de estas fuentes mencionadas, tenemos esta y otras fuentes más. ¿Qué es lo que encontramos acá en el resumen? Podemos ver ya una columna resumen que me traduce... Vamos a ver esto en el... Sin el traductor de página, acá vemos que esto está todo en inglés. Entonces, yo traduzco todo el español acá. Puedo ver qué dice el resumen de cada una de las fuentes. ¿Sí? Todas estas son fuentes. Acá tenemos una columna, sería el resumen. Otra columna vendría a ser, por ejemplo, la metodología que se usó para realizar ese estudio. ¿Sí? Ahí. Entonces, puedo ir comparando. Si no está mencionado, te dice que no se mencionó en el abstract. O si no, ahí te dice cuál es la metodología de cada uno de los estudios. Puedo poner, por ejemplo, principales hallazgos y comparar los principales hallazgos. De esta manera, entonces, activé principales hallazgos. Y voy a ir viendo cada uno de esos estudios que encontró. ¿Ven ahí? Entonces, de esta manera yo voy a poder seleccionar qué es lo que yo quiero. O me va a servir como fuente. Puedo añadir un nuevo paso y otra función muy interesante que tiene es subir artículos. Vamos a suponer que yo tengo acá unos artículos que quiero mirar. Yo ya hice una selección previa y ya estuve sacando acá la... Digamos, algunos papers que hablan sobre hierba mate, el uso de la hierba mate. Entonces, yo puedo alzar esos PDFs y voy a poder analizar el contenido. Y de igual manera, como acá vamos a hacer ahora, voy a poder mirar cada uno de las áreas. Entonces, acá yo puedo valer los cinco artículos que acabo de alzar y puedo buscar nuevamente el resumen que dice el resumen de cada uno. Sí, ahí está cada uno de los estudios. En su resumen, puedo mirar qué metodología utilizaron y cuáles son sus principales aportes, las limitaciones, etc. Entonces, igualmente puedo ir analizando de esta manera. Ustedes pueden ver que tenemos ciertas restricciones con la prueba gratuita, pero eso podemos también, una vez que gastamos todos los créditos gratuitos que tenemos aquí, podemos logrearnos con otra cuenta de Google y de esa manera tener nuevamente esta posibilidad. Y aquí, entonces, lo que podemos hacer también es utilizar este filtro donde se ordena por lo más relevante o lo más reciente. Es muy interesante esto para aquellos que tienen una restricción en cuanto a tiempo de aplicación. Lo más reciente también podemos ver los más citados. Entonces, va a poner adelante a aquellos que tienen mayor cantidad de citas, que sabemos que es un índice de cantidad de círculo. O también podemos ordenar alfabéticamente. Otros filtros que tenemos es filtrar acá por tipo cuáles tienen PDF o no. Este es el filtro de año y acá tenemos el filtro por el cuartil de las revistas de alto impacto. Sabemos que si buscamos en revistas de alto impacto, muy pocos son los artículos que llegan ahí y son considerados los mejores. Entonces, el cuartil 1 es más alto, el 2 es de 75%, el cuartil 3 marca el 50%, el cuartil 4 el último 25%. También podemos seleccionar por tipo de estudio de revisión, meta-análisis, revisión sistemática, estudios randomizados o estudios longitudinales. Y también podemos filtrar por palabras clave dentro del resumen. Que contengan dentro del resumen y acá que no contengan filtrar de forma negativa. Espero que les haya gustado. Es una aplicación muy interesante. y para que no existan las consecuencias y el centro de la utilidad no es un problema, no es un problema, no es un problema, no es un problema y no es un problema. No es un problema.